gracias andamos señores a dos yardas de la meta 300 yardas señores de pura adrenalina, pura lumbre van a volar pelos mi gente esto va a ser una puticera van a venir bien agarrados del chongo así se está viviendo la adrenalina acá en Rancho Los Álamos miren, solamente los mandilones se perdieron este carrerón y pónganse listos mi gente no den partido porque se los puede cargar la pescuezona eso es todo viejón las apuestas están al 100 señores se dejó venir la gente se nos olvidó señores lo que queremos es adrenalina aquí andamos topando al 100 esto va a ser una puticera mi gente alístense su tanque de oxígeno porque van a volar pelos de rana calva ahí va el tejón y en sus lomos, chemita caballón el tejón la adrenalina al 100 papá, antla, tus hijos vuelan les mandamos un saludo a todas las cuadras cuadra La Herradura cuadra Miguel González cuadra La Cantera cuadra Pacífico cuadra Gallito cuadra Esparza cuadra Rancho Marfargoa cuadra Dos Amigos también aquí haciendo presencia en el carril Los Álamos ahí está señores le agradecemos por el apoyo a Kiko el dueño del federal gracias por la invitación de invitarnos a grabar esta carrera antemano muchas gracias por apoyar a Carras del Valle así nomás el federal lo va montando Jairo vienen en la última paseada señores y tal parece que de hoy en un mes van en Deleno remachada mi gente claro que sí un saludo a los primos cuadra a los primos hasta Durango barre ahí disculpen señores si de repente en la narración no lo hago bien porque les vuelvo a repetir andamos un poquito indispuestos de la garganta estamos haciendo todo lo posible no pensábamos venir a transmitir pero nos sentimos un poquito mejor y aquí andamos en esta se van por puertas transmitiendo por carreras del valle desde Carril Rancho Los Álamos ahí va el tejón por puertas señores la adrenalina al 100 señores con la gente tenemos ahorita 5800 en vivo van para puertas mi gente acá tenemos al amigo Rocha también un saludo para cuadra Rocha arre 6000 views señores en vivo tenemos van para puertas señores alisten su tanque de oxígeno pongan su doctor al pie porque empieza el nerviosismo esto se está poniendo a peso esto se está poniendo a peso el kilo hasta los security están aquí mande lo identifico ahorita lo identificamos se vino hasta la gente que está vendiendo las chamarras señores los de las traelas que están vendiendo tacos aquí están presentes viendo este carrerón a cuadra la cantera hoy le quitaron el mandil y por acá anda si da agárrense señores que esto va a ser un carrerón de punta a punta de cabo a rabo 300 yardas de pura adrenalina puro poder pura lumbre aquí estamos dos yardas antes de la final de la meta andan paseando atrás de puerta los cuacos el federal va en la puerta número 3 el tejón en la puerta número 2 federal lado contrario de la vara tejón lado de la vara la gente está al 100 señores está prendida tal parece que están adentro señores abrieron tronaron quebraron puertas señores se vinieron los cuacos es un carrerón de punta a punta de cabo a rabo son 300 yardas de pura adrenalina el federal viene por el lado contrario de la vara el tejón viene por el lado de la vara ay papaya de celaya vienen putazo putazo madrazo madrazo se la lleva el tejón señores transmitiendo carreras del valle aquí andamos viejón cómo le va cómo mira esta carrera eso es todo viejón los mandilones eso es todo vamos a ver si hay faja o no hay faja tejón con blanco tejón con blanco ay cabrón ahí está señores se vino recio se vino recio ese tejón irá el federal a jugarle a Adeleno al tejón de vuelta vamos a ver señores ese tejón mis respetos trae un corazón que qué bárbaro un corazón grandísimo yo dije que tenía una carrera muy dura el tejón y superó las expectativas señores ay hijo de la chingada aquí están muy abajo los barandales vamos a ver el festejo señores la gente se volvió loca espero les haya gustado la transmisión tratamos de hacer todo lo posible lo mejor que se pudo señores ni de creerse el tejón sacó blanco tal parece espero la transmisión les haya sido desogrado señores entre mil doscientos Dios mi gusto feliz felicidades ¿Cómo se siente hoy? Vamos a la casa Dios adiós a toda y a pesar de que está recorrente agarre se vuelve a necesitar y se vuelve a ver y se vuelve a hacer eso es mejor la gente se vuelve a acercarse los años no son y se vuelve a aceptar n i ¡Suscríbete al canal! La gente, me enamoró señores, gracias a toda la gente, me enamoró señores, gracias a toda la gente. Hasta el Michoacano se vino acá, a ver Michoacano, mando un saludo a toda la gente. Un saludo para toda la rata, buena carrera para los dos caballos. Carrerón, eso es todo viejo. Eso es todo. ¡Michoacano! ¡Michoacano! Andan contentos, cuadramos chomos señores. Compa Jaime parece que con blanco. A ver viejón. Acá tenemos al mero, jefe, cuadramos chomos. Felicidades viejo, un carrerón. Gracias a todo el equipo de Tejón, a mi compadre. ¿Qué opina del Tejón viejo? ¿Qué opina del Tejón? Que gracias a Dios volvió a dar su carrera. Eso es todo. Y que lo espero en 5 semanas. Eso es todo. Felicidades viejo. Gracias. ¿Quieren mandar un saludo? Que no piden chichi todavía. Parejos. Parejos. ¡Esto! Felicidades. Gracias. Carreras del Valle. ¿Quién es? ¿Qué pasó? Ahí está señores. Acá tenemos al Parna. Al mero chingón. Andale viejo. Gracias. Un saludazo a todo el equipo. Para mi gente de Sinaloa. Mi jefe. Para toda mi gente de Sinaloa. Los que me quieren. Y los que no también. Ya dijo viejón. Y espero en Dios que todavía siga algo para muchos. Eso es todo. Viejón. ¿Qué opina de la tercia? Un hermano. Un saludazo. Muy querido. Pedro. Mucha suerte para él también. ¿Qué opina de la tercia que viene en una semana? Tercia para el domingo. Otra que primeramente Dios me ayude. Y también. Me voy jugando con unos caballones. Y espero en Dios ganarles también. Arre viejón. Gracias por sus palabras. Arre. Ahí estamos señores. A nomás así viejón. Andrés Vaca. Vitoriano. Licenciado. Saludos. Arre. Ahí estamos viejones. Bueno. Fue un placer transmitirles esta carrera. Espero. Haiga sido de su agrado señores. Pues. Se la llevó el tejón con blanco. Con blanco. Arre pues mi gente. Ahí estamos. No. ¡Voy!